Tulsante de sexto magisterio y de diecinueve años, Ernesto Rachical y Doña Aurora Putulut, sus padres. Mayablante Paxin, y también español, representa el municipio de Chisec, desde la Franca Transversal del Norte. Hoy, por supuesto, y con las energías que prodiga nuestro estado cosmogónico, invocamos a Chisec, Kachisec, Rosh Chisec, esta noche, bajo el misticismo de las cuevas de Montpilpec, Chul Ip, las cuevas de Candelaria, Semum 1 y 2, las lagunas de Sepanao y Semum Biljá 1 y 2. La población se reconoce en el ámbito departamental como el... La población se reconoce en la fam suggestions tiene cabellego de la policía, Ah, misalíko nalain, nin txaljian txalin jorjit ako, utchishkot al erikin, hulisera, chirishti kagahela, olin ishkah maya, saeplikotanain. Ho, nakag-eretal, na saeplikotanain, na basmushal katulun, uts ektana, ligyoko, txishkiwamikin, salikasutam. Ho, nakalke ni guanko ari, nakabiresil, salishtiakrat likatenamit, Guatemala. Salishtiakrat nashke, nakchishkuni, liralashkahol likatenamit, kunakikskuluk, uts akunik. Ah, panan, nakag-eretal, na magodyo txibanumang, lihtiakrat likatenamit.